...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Tunnel 57... ...rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57... ...por www.tunnel57.com.ar ...con Carlos Prins. ...tunnel57.com.ar ...y anunciando la noche, las mil y una noches de Tunnel 57... ...después de haber tenido una semana, la semana pasada, el miércoles... ...un gran festejo con un montón de gente amiga... ...ahora, la invitada de esta noche, que está sentada frente a mí... ...yo ya no sé cómo presentarla... ...algunos recordarán, estuvo hace un tiempo Chica Lunar... ...ella era Chica Lunar, ya no es más Chica Lunar... ...buenas noches primero, Chica Lunar primero, buenas noches... ...buenas noches... ...¿qué es de la vida de Chica Lunar?... ...Regina, ¿qué es de la vida de Chica Lunar?... ...eh, no, pasó otra vida... ...ajá... ...pero para renacer... ...o sea, transmutó en Monamun... ...en sí... ...en sí... ...claro, sí, si toco sola... ...artísticamente en Monamun... ...Monamun... ...món, sí, sí... ...bien... ...buenas noches, Regina, ¿cómo andás? ...buenas noches, Carlos, bien... ...hace mucho que no te veíamos por acá... ...hace casi como que dos años... ...y dos años... ...dos años... ...no conocías esta parte grande del estudio... ...no, no, aparte lo tengo a Prince ahí... ...estoy escuchando a Prince ahora... ...ah, muy bien... ...muy inspirador... ...sí, sí... ...estás escuchando esos discos justamente... ...no sé, no, estoy poniendo... ...ah... ...listas... ...sí, un grosón, un grosote... ...y veo que en vivo... ...encontré uno en vivo... ...en vivo, no, tocando la viola, es un animal... ...justo enganché a uno que ni siquiera... ...ni tocaba la guitarra... ...de toda una performance, ¿viste? Sí... ...cómo lo hubié esto antes... ...es que raro... ...no conocías mucho antes... ...digo, ¿cuándo te pegó un poco así Prince? ...y ahora que empecé a tocar el bajo... ...que te contaba hace un ratito... ...y estamos grubeando, qué sé yo... ...y empecé con el funk... ...y eso, dije... ...ah... ...mira lo que me estaba perdiendo... ...mira... ...totalmente... ...totalmente... ...eh, a ver... ...hace dos años... ...eh, cuando estuviste por acá... ...eh, un par de veces... ...era chica lunar... ...eh, con un par de EP's a cuesta... ...eh, bueno... ...de hace dos años a hoy... ...pasaron, por lo que me contaste... ...fuera del aire... ...y mientras preparábamos todo... ...pasaron muchas cosas... ...pasa... ...muchísimas cosas... ...sí... ...la vida pasó... ...los años, una vida, sí... ...eh... ...una vida, mirá... ...musicalmente... ...pasémonos en las partes musical... ...porque la vida... ...va y viene... ...bueno, la música también... ...pero... ...de chica lunar... ...eh... ...qué fue pasando... ...artísticamente, musicalmente... ...compositivamente... ...y mirá... ...eh... ...bueno, es muy difícil desligar... ...o sea, la vida artística... ...de la vida personal... ...no... ...eh... ...nada... ...lo que sucedió... ...es que, bueno... ...empecé a tocar... ...más seguido... ...viste, cuando vine del 2012... ...como que había arrancado... ...contémosle a la gente... ...¿de dónde sos vos? ...originaria... ...de Santa Fe... ...muy bien... ...viviendo en Buenos Aires hace... ...desde el 2009... ...desde el 2009... ...bien... ...siete... 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 ...ahora en marzo... ...se cumpliría un nuevo año... ...que yo vine en marzo... ...aquella época a estudiar... ...y bueno... ...así que acá estoy... ...y mi vida... ...la vida me hizo así... ...cluc... ...cluc... ...y... ...buenísimo... ...no, no me voy todavía... ...no te vas todavía... ...te quedás... ...no me quedo... ...bueno, también está... ...hay una hermana tuya... ...mhm... ...pauli... ...acá... ...y otra que quedó allá, ¿no? ...que quedó allá... ...sí... ...y que no quiere venir... ...yo no voy a ir a Buenos Aires... ...no me gusta... ...tu hermana la doctora... ...claro... ...y la más chica... ...que está estudiando también... ...o sea... ...terminó de cursar... ...así que ahora... ...¿otra doctora más en la familia? ...otra más... ...muy bien... ...y vos sos la artista de la familia... ...claro... ...bueno, sí... ...distintos... ...sí... ...la medicina debe ser un arte... ...claro... ...claro... ...ponele... ...supongamos... ...yo digo... ...ustedes curen cuerpo... ...sangre... ...todo eso... ...yo me encargo del resto... ...del alma... ...claro... ...los curamos del alma... ...totalmente... ...ponele... ...o la enfermada... ...bueno... ...nunca... ...bueno... ...no sé... ...habría que verte en tu etapa punk... ...que nunca fue... ...claro... ...bueno... ...pero está reviviendo... ...está reviviendo el punk... ...en Regina... ...bueno... ...y... ...Pan Rock... ...y Chica Lunar... ...era como muy... ...no sé si es el término exacto... ...pongámosle un título como folk... ...era como más... ...tranquilo... ...no... ...mucha melodía... ...muy dulce la canción... ...claro... ...dentro de lo que... ...lo que entraba en los dos EPs... ...o el encuentro de pichones en aire... ...que fue el primero... ...ese sí... ...fue como el... ...folk... ...o sea con pop... ...y bueno... ...y el otro... ...que es Trilogía... ...Trilogía Lunar... ...sí... ...ya había otro tipo de búsqueda... ...porque ya empezó a tocar más... ...la eléctrica... ...viste... ...y... ...porque ya estaba estudiando acá un poco... ...también... ...con la eléctrica y... ...y después de eso... ...que eso fue en principios de 2012... ...o sea... ...unos meses antes de conocerte... ...claro... ...totalmente, sí... ...empecé a componer otro tipo de canciones... ...que siguen el... ...la onda... ...viste... ...pero... ...más rítmico... ...no sé, distinto... ...claro... ...no sé, capaz que alguien lo puede llegar a escuchar igual... ...pero... ...para mí es distinto... ...para mí es lo mismo de antes... ...claro... ...y entonces... ...bueno, seguí tocando sola... ...y sucedió que... ...que empecé a conocer bochas de músicos... ...y de gente y... ...y por eso amo esta ciudad también... ...claro... ...porque... ...la cantidad de artistas que hay... ...te nutrís de todos... ...y a la vez te dan nervios todos... ...y yo digo... ...por favor... ...digo... ...esos muchos... ...y en la noche hay música por todos lados... ...por todos lados... ...a dónde vas... ...ahí bandas tocando... ...muy linda... ...muy linda ciudad... ...en ese aspecto... ...sí... ...quitando el ruido... ...¿no?... ...el bullicio... ...pero... ...pero sí... ...sí... ...evitando el centro... ...evitando el centro... ...bueno... ...le he cantado al amor... ...le he compuesto cosas al amor... ...y... ...también... ...muy reflexivo... ...viste... ...siempre... ...me sucede que cuando... ...cierro un ciclo de algo... ...hasta de un momento... ...ínfimo hablando... ...me sale... ...viste... ...o... ...o escuchando algo... ...una frase de algún libro... ...o de una canción... ...lo desarrollo... ...viste... ...y ahí... ...me sale... ...y no... ...y con el cambio de ahora... ...en realidad... ...lo que es letrístico... ...en realidad... ...creo que se hizo más... ...eh... ...no sé si es lo que voy a tocar hoy... ...justamente... ...pero... ...por... ...por... ...eh... ...me surgen letras extensas... ...mujer... ...reflexivas... ...como de aquella época... ...pero la... ...la música que le... ...que le coloco a eso... ...eh... ...suele ser un poco más simple... ...en realidad... ...y... ...pero también me salen... ...eh... ...otras cosas... ...y... ...como menos letra... ...más instrumental... ...quizás... ...una estrofa y ya me basta... ...para decir lo que quiero decir... ...y... 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 ...nada... ...y bueno... ...y ahora el proyecto nuevo... ...que... ...porque viste que... ...como que... ...o sea... ...chico no me murió... ...para renacer... ...y... ...renace ya como en un trío... ...viste... ...soy somos tres... ...no uno... ...o antes de... ...o sea... ...en formato acústico... ...éramos hasta seis... ...a veces arriba... ...cuau... ...porque bueno... ...pero era todo acústico... ...yo... ...componiendo... ...haciendo arreglos... ...para flauta... ...chelo... ...viste... ...con el bajista juntándome... ...y... ...y esto... ...esto... ...y ahora es como más... ...liberada la cuestión... ...por eso me gusta... ...tener como esas cosas... ...ese desarrollo instrumental... ...de la canción... ...no... ...como que... ...los tres... ...que se expresan... ...viste... ...nos expresamos... ...¿y tiene nombre esta formación? ...eh... ...sí... ...se llama... ...no está muy conocido... ...solamente los íntimos conocen... ...pero se va a llamar... ...Superviajes... ...Superviajes... ...muy bien... ...o sea que cada show... ...va a ser un superviaje... ...claro... ...vamos a ver el superviaje... ...y sí... ...claro... ...chicos vengan... ...a ver el superviaje... ...por favor... ...nos vamos a pegar un superviaje... ...vamos a verlo... ...sí... ...sí... ...ahí está... ...y... ...bueno... ...e hicimos una... ...una pruebita... ...ajá... ...eh... ...tocando el año pasado... ...en la Bienal... ...que organiza... ...eh... ...el gobierno de Santa Fe... ...con la Universidad Litoral... ...mujú... ...y... ...nos presentamos como Chica Lunar... ...por una cuestión de... ...ya te conocían... ...claro... ...viste... ...de cartel... ...y aparte porque entregué... ...los demos... ...vale... ...es que no son demos... ...son EPs... ...eh... ...entonces bueno... ...pues no tenemos material grabado... ...porque es... ...es muy reciente la cuestión... ...y nos encontramos tocando... ...y... ...dijo... ...yo por lo menos hablo por mí... ...no por Cés... ...ni por Lucas... ...eh... ...me encontré súper cómoda... ...y digo... ...eh... ...o sea esto es lo que... ...es de lo que estoy buscando ahora... ...no... ...no... ...me gusta tocar sola... ...qué sé yo... ...pero... ...eh... ...lo disfruté mucho más... ...me relajé más... ...eh... ...fue buenísimo... ...aparte de un escenario re lindo... ...y luces... ...y... ...y mucha gente... ...muchos amigos... ...aparte en Santa Fe... ...entonces... ...familia, amigos... ...todos... ...ah, bueno, qué bonito... ...todos se quedaron así... ...como diciendo... ...qué te pasó... ...qué pasó en este tiempo... ...estuvo en Buenos Aires... ...me siento... ...y es... ...y sí... ...eso pasó... ...y el resto de los músicos que nombraste... ...son de Buenos Aires... ...son de allá... ...eh... ...es González... ...que es la bajista... ...que es mi amiga punk... ...es de acá... ...bueno, vive acá cerca... ...de hecho... ...Vicente López... ...y... ...no, y Lucas es el batero... ...con el que toco desde 2010... ...con Chica Lunar... ...te viene siguiendo... ...sí, de hecho... ...él una vez me buscó... ...para decirme... ...quiero tocar con vos... ...y nos juntamos... ...y fue una cosa que... ...bueno, listo, loco... ...nos entendemos... ...ya está... ...vó a entender la guitarra... ...mi guitarra... ...yo entiendo tu batería... ...totalmente... ...y la sumamos a Ses... ...punk... ...y... ...pero aparte... ...no es solo que toca punk... ...toca tango... ...toca de todo... ...es una estudiosa... ...del instrumento... ...y... ...bueno... ...nos juntamos y... ...nada... ...en dos ensayos fuimos a tocar a la Bienal... ...y... ...estuvo buenísimo... ...estuvo genial... ...obviamente salió... ...o sea... ...puede haber salido mejor... ...pero con dos ensayos... ...y ellos no se conocían... ...viste... ...se los presenté... ...hola... ...o sea... ...Luca, vos ya conocés las canciones... ...es... ...las ensayamos allá en Buenos Aires... ...claro... ...y juntamos todo... ...en dos o tres días... ...y tocamos... ...y la pasamos re bien los tres... ...es que a veces por ahí pasa eso... ...digo... ...menos preparación... ...y sale... ...mejor... ...sí... ...la idea es... ...obvio... ...claro... ...empezar a prepararnos un poco... ...y... ...y nada... ...viste... ...cuando... ...después de... ...de semejante show... ...para nosotros... ...no digo... ...para los oyentes... ...eh... ...les dije... ...chicos... ...qué onda... ...o sea... ...sigamos... ...o no... ...más que nada vos Lucas... ...que sos de Santa Fe... ...el superviaje es tuyo... ...le digo... ...claro... ...tenés que moverte... ...claro... ...o sea... ...el superviaje va de tu parte... ...y... ...y se recopó... ...es un genio... ...y... ...aparte... ...es muy... ...le gusta mucho jugar... ...con los sonidos... ...o sea... ...dentro de lo que es... ...la batería y la percusión... ...no... ...y... ...creo que por eso nos entendemos... ...entonces bueno... ...yo se lo propuse... ...lo llamé por teléfono desde acá... ...mira... ...entonces así asá... ...te copás... ...obvio me dice... ...claro... ...y listo... ...entonces ahora estamos viendo ya en febrero... ...yo creo... ...maqueteando... ...viste... ...laburando a distancia... ...qué sé yo... ...capás lo convence... ...Lucas... ...venite a ver... ...venite... ...venite... ...hay lugar acá... ...venite... ...bueno... ...para que la gente conozca un poco más tu historia... ...digo... ...hablemos un poco de tu historia con la música... ...en general... ...en tu... ...en tu provincia natal de chiquita... ...¿cómo es tu historia... ...tu contacto con la música... ...con la guitarra... ...a qué edad más o menos... ...contacto con la música desde que nací... ...digamos... ...en tu casa había música todo el tiempo... ...mucha... ...mucho internacional... ...en mi casa... ...o sea... ...¿quién era que escuchaba música... ...tu viejo o tu vieja... ...los dos... ...los dos lenguas... ...mi viejo más rockero... ...ajá... ...y mi vieja más música de radio... ...viste... ...siempre la radio... ...hasta el día de hoy... ...yo mamá... ...un segundito... ...le digo... ...me encanta la música... ...pero un ratito... ...y se la apago... ...viste... ...no llega a los diez minutos... ...y ya está... ...siempre quiere tener algo de fondo... ...en la casa dando vueltas... ...y bueno... ...entonces yo estuve toda mi vida... ...escuchando música... ...y siempre fue primero... ...más corporal la cuestión... ...siempre me gustó mucho... ...bailar y bailar y bailar... ...y nada... ...después... ...la guitarra llegó... ...casi cumpliendo 19 años... ...ah... ...de grande ya... ...después del secundario... ...claro... ...que yo tenía... ...por el gusto propio... ...te regalaron... ...años sabáticos... ...la clave... ...años sabáticos... ...me tomé un año sabático... ...después del... ...del secundario... ...porque iba... ...tenía pensado otra carrera... ...que no importa... ...y... ...y había empezado... ...y a la vez ya... ...empecé a tocar... ...y empecé a animarme... ...y juntarme con gente... ...viste... ...cuando uno menos sabe... ...por ahí más se anima... ...claro... ...y... ...y nada... ...llegué a mitad de año... ...o sea el primer año... ...mitad de año... ...de la carrera que iba a ser... ...y dije... ...no puedo... ...o sea entonces... ...o sea tuve el año sabático... ...medio año de estudio... ...y con guitarra... ...guitarra... 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 ...y ya el otro año... ...empecé en el conservatorio... ...y estudiaba toda la bola... ...pero bueno... ...y así estuve como unos cuantos años... ...hasta que me cansé... ...de tanta... ...partitura y demás... ...y me vine para acá... ...a estudiar más... ...música contemporánea... ...viste... ...moderna... ...o no... ...no es moderno en realidad... ...pero más... ...funk, pop, jazz... ...un poco más free la cosa... ...sí... ...bien... ...o sea que viniste directamente... ...con la idea de venirte acá... ...a dedicarte a la música... ...y sí... ...porque ya estaba jugada... ...viste... ...es esto... ...y digo... ...antes de que tengas la guitarra... ...y decías como... ...dedicarte a la música... ...eras de escribir... ...escribías algo... ...no sé... ...digo... ...un poema... ...algo o no... ...que no... ...me pasa que siempre fue muy... ...media flasher así... ...con mis amigos... ...pero no... ...no tenía ese chip activado... ...no conocía... ...que se podía hacer... ...esas cosas... ...sí hice danza... ...y tuve escenario... ...porque... ...y bueno... ...yo siempre supe que me gustaba el escenario... ...por ejemplo... ...eso lo tenía muy claro... ...pero también hice teatro... ...y demás... ...y hasta que encontré música... ...bueno... ...danza, teatro, música... ...y yo creo que me quedo con la música... ...viste... ...y cómo llega tu primera composición... ...¿te acordás qué fue lo que compusiste... ...lo primero que compusiste? ...con ese tema empieza... ...Encuentro de Pichones en el Aire... ...esa fue mi primera composición... ...mi primera canción... ...que la hice... ...sin saber casi nada... ...porque no hacía otra cosa... ...claro... ...y... ...y después cuando la fui a registrar... ...sala de ahí digo... ...mirá lo que hice... ...yo no me di cuenta... ...opo... ...y después de eso sí... ...pues yo estaba en otra banda... ...que hacíamos más canciones... ...Alo Charly, Calamaro... ...y hice más canciones... ...y eso también está grabado... ...era mi banda... ...del corazón... ...de mis hermanos... ...los primeros... ...era Suburbano... ...y... ...y siempre que vuelvo a Santa Fe... ...chicos nos juntamos... ...ya no nos juntamos a tocar... ...pero... ...sí a... ...recordar... ...y... ...y a... ...tomar algo... ...obviamente... ...un encuentro... ...si no es para tomar algo... ...sí pero la primera composición... ...y fue mirando el noticiero... ...me acuerdo... ...de mi habitación... ...una noticia... ...que era muy cercana a mí... ...una tragedia horrible... ...que no hace falta ni mencionarla... ...y me empezó a salir... ...pero se ve que estaba escuchando... ...mucho muchacha... ...ojo de papel... ...de espinete... ...de almendra... ...viste... ...y entonces fue unos arpegios así... ...viste... ...y nada... ...y quedó... ...porque era demasiado... ...para lo poco que sabía en realidad... ...y después con el tiempo... ...lo fui desarrollando... ...y lo canté... ...y bueno... ...y lo grabé... ...como primera canción... ...de mi primer EP... ...muy bien... ...como solista... ...mirá que historia la canción... ...ese disco... ...bien... ...y en el hoy... ...eh... ...de tu parte compositiva... ...¿cómo sos para componer? ...digo... ...seguís con esa frescura... ...¿que te surge de algo? ...¿o sos nocturna? ...¿cómo es tu momento para componer? ...soy nocturna... ...soy nocturna... ...sí... ...sí... ...y... ...la gente digo... ...esta noche... ...puedo agarrar las caras en el video... ...sí... ...me voy a querer morir... ...bueno... ...eh... ...censura... ...eh... ...eh... ...no... ...no... ...sí... ...en realidad es re loco... ...es como... ...nada... ...empiezo a tocar y me salió... ...no tengo... ...esa costumbre... ...que eso me lo reprocho un montón... ...de sentarme... ...a ver... ...componete algo... ...claro... ...todavía no lo puedo lograr a eso... ...por eso tampoco es que me salen 20.000 canciones... ...viste... ...un salmón... ...viste... ...no... ...no... ...no me sale... ...pero cuando me sale algo... ...ya me queda... ...o sea... ...es... ...eso... ...la inspiración del momento... ...o por ahí... ...me suele suceder también... ...que tengo una base ahí colgada... ...de años... ...hasta que... ...le encontré la vuelta... ...y de repente... ...le puse una letra... ...o quizás no... ...ahora que estoy como... ...más la onda instrumental... ...veo como... ...lo voy armando... ...con los sonidos... ...viste... ...no sé... ...y en vivo... ...te manejas con acústica... ...eléctrica... ...las dos cosas... ...ahora... ...ahora con esta formación... ...bueno... ...la vez que tocamos... ...que fue nuestra prueba piloto... ...fue con la eléctrica... ...bien... ...con... ...con... ...efectos del equipo... ...que me prestó Chiappe... ...ajá... ...divino... ...y con un... ...y con un solo pedal... ...pero ahora voy a empezar a adquirir otros... ...vas a empezar a hacer ruido... ...sí... ...no sé si ruido... ...porque también la música sigue el mismo... ...la misma onda... ...viste... ...de paisajes... ...y colores... ...pero... ...te gusta como más ambientes... ...más ambientes con cámaras... ...delay... ...rever y esas cosas... ...voy a empezar... ...bien... ...voy a empezar a hacer eso... ...me parece... ...bien... ...bueno... ...para que antes te vaya conociendo... ...antes de seguir charlando... ...y escuchar algo más de esto... ...de los viejos EP de Chica Lunar... ...¿te parece que nos regales una canción en vivo o...? ...ahora ya ya... ...ahora ya ya... ...sí... ...¿qué sería? ...bueno... ...tenía pensado un instrumental... ...dale... ...que se llama... ...Peces en el aire... ...que es... ...el nombre de una radio... ...de Willy Fish... ...de Santa Fe... ...que es divino... ...una vez me invitó a su radio y... ...y nada... ...como en casa... ...viste... ...como acá... ...como acá... ...igual... ...así que ahora tengo que hacer una canción para el túnel... ...pero... ...tú hice más rock and roll me parece... ...el túnel... ...¿no?... ...claro y... ...y... ...y grabarlo abajo del viaducto... ...ahí de Lorrego... ...el visto de Lorrego... ...que es un kilo... ...sí... ...y ahí va... ...cantando... ...ahí va la canción para el túnel... ...y se manda a tocar... ...pero con la eléctrica y con todos los pedales sería... ...todo... ...me inventaron todo ahí... ...todo ahí... ...y lo traigo a Lucas y haces... ...hacemos todo... ...dale... ...bueno... ...¿lo tocó?... ...dale... ...bueno... ...es... ...noo... ...noo... Gracias por ver el video. 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 No sé, para algo eran, claro. Me suele suceder de hacer cosas y que pasa el tiempo y las entiendo después. Y ahí es cuando las utilizo. ¿Te fue fácil viniendo, digo, me voy unos años más atrás, viniendo sola de Santa Fe? Venías con tu guitarra. ¿A dónde? Con mi guitarra. ¿Cuántas viniste? Ah, muy bien. Las mismas dos que tengo ahora. La eléctrica y esta. Sí. ¿Tiene nombre tu guitarra? Lady Blue. Lady Blue. Lady Blue. Lady Blue. Lady Blue. Lady Blue. ¿No hay un tema de Enrique Bumburi? Lady Blue. Me muero. Me parece que sí, ¿eh? Lady Blue. ¿Sabes qué más resuena? Ahora después vamos a chequear la información de mi cabeza a ver si no me falló esta vez. Chequeé, chequeé. Pero Lady Blue, hay un tema de Bumburi. Después vamos a buscarle la información. No sé si conoces Bumburi, Enrique Bumburi. Sí, no, lo conozco. De los héroes, ¿no? Sí, el que era de Brest, sí, sí. Pero no es que lo conozca, no quiere decir que lo... Que lo escuches. Claro. Sí, yo creo que después vamos a chequear porque tengo... Bueno, bien. ¿Llegaste con tus dos guitarras? Sí. ¿Ya tenías a dónde caer? ¿Ibas a algún lugar específico? ¿O caías a alguna vez? ¿Dónde? A ver qué hago. No, vine... ¿Sabías dónde ibas a parar y todo eso? Fue todo como muy rápido, ¿viste? Como que en un mes... Decidiste y te fuiste. O sea, el año anterior, o sea, yo le digo la linda excusa, ¿no? De venir a la ciudad, la big city. Era venir a estudiar música, ¿no es cierto? Exacto. Entonces me puse a averiguar desde allá los institutos. Bueno, o sea, si salió un conservatorio, no me quería meter un conservatorio acá. Por más que es diferente, o sea, hay muchas ramas, o sea, es mucho más específico, ya sea lo que sea folclore y tango, hay un montón. Pero yo no... O sea, soy del litoral y tengo menos folclore que un porteño, ¿entendés? Entonces yo digo, no, no puedo. Y no, quería buscar otra cosa. Claro. Y en realidad viene con la linda excusa de emplear más la eléctrica, pero vine acá y seguí con... O sea, todo lo que estudiaba, acústica, acústica, acústica. Recién ahora, hace un tiempito, empecé con CES a explorar la eléctrica, ¿viste? Y ahora una vez que ya probé, que yo no digo que es un power trio, yo digo que es un trio power. Un trio power, está ahí. Porque acá somos divididos. Claro, no es power trio, un trio power. Entre los tres nos cebamos, ¿viste? Bien. Y ahora es como que le estoy dando... Es como que eso, como que todo cae tarde. Todo lo que he aprendido, ahora lo estoy viendo en la eléctrica y va surgiendo cosas, ¿viste? Pero bueno, no, no, en realidad, o sea, el despegue o el desapego, es más, mejor dicho, yo tengo el super viaje. Claro. El desapego, no, para nada, porque era una necesidad que tenía. Musical y personal también, ¿no? A mi familia los reamos, a todos, pero... Obvio, no quiere decir, claro, no quita eso. Y me revancaron, los primeros años siempre me revancaron, bueno, vos querés estudiar música, ok, y yo bendecida, ¿entendés? Totalmente. Muy grosso, tu viejo, ¿qué es? Digo, te bancaron la decisión. La decisión, porque la tomé yo, ¿viste? Y nunca me preguntaron, ¿estás segura? Claro. No, me preguntaron, dijo, ¿vos querés eso? No querés hacer una carrera seria, ¿no te dijeron? En vez de la de músico. No, te digo, hay que moverse más. Sí. Pero hay que elaborar otras cosas aparte, o sea, como que... Hay que ser multifacético. Nada es este, digo, lo que a uno le gusta es fácil, ¿no? Digo, hay que siempre pelearla, y si no ganás la guita por ahí, que desearías ganar con esto, hay que buscarla por otro lado para poder seguir bancando esto. A mí, ¿viste? Yo, desde chiquita, me conformo con poquito en estas cuestiones, ¿no? Como que sé sobrevivir bastante bien. ¿Y cómo te llevó la vida porteña? Apenas llegaste, ¿te chocó, digo, de venir de tu provincia? Yo estaba entusiasmadísima. Ah, vos estabas como loca en Buenos Aires. No, llegué y dije, voy a ver a mis compañeros, a ver los profesores. A ver la noche. Sí, igual, al principio estuve bastante tranqui, pero ya tenía una amiga que vivía acá. Entonces, hasta antes de empezar a cursar ya tuve una salida, ¿viste? A ver cómo es acá. A ver, ojo, tranquilo. Y aparte, digo, ahora actualmente estás trabajando en un bar, que ahora en un rato vas a estar por ahí pasando música. Sí. Contá en dónde vas, en dónde estás laburando. En Musicleta, Aguirre y Escalabrini. Muy bien. 20 pasitos. Sí. 489, si no me... Aguirre 489. Sí. Empezamos 2015, miércoles, Open Mic. O sea, lo que quieran. Ya fueron a hacer stand-up y demás, ¿viste? Así, monólogos, gente que lleva su guitarra, toca, o sea, todo abierto. Está pido la de eso, está bueno. Y nada, yo el año pasado estuve poniendo un poco de música y lo estamos oficializando. Bien. Los miércoles voy a pasar música. O sea, voy a cristiar ahí. ¿Cuál es tu labor ahí? Estás todos los días a la noche ahí, ¿cómo es tu laburo ahí? Mucha data personal. ¿Y para que la gente sepa dónde estás laburando? Sí, laburó. Y que se llene de gente, Musicleta. No, hasta los miércoles y jueves. Sí. El jueves es más de tango, ¿viste? Ajá. Es más tranquilo. Pero los miércoles es como el día que, bueno, yo voy, soy camarera ahí, si hay tragos los armos y nada, ahí pongo la música y bueno, laburamos, ¿viste? Un dúo copado. De todo un poco, bien. Sí, sí, sí. Y nada, somos re amigos ya, ¿viste? Conseguí el laburo tocando, de hecho. Ah, mirá. En esta noche de micrófono abierto. No, 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 esto fue el año pasado, ya está por hacer un año, yo creo que toque el 16, 18 de enero, con Cés, compartimos fecha. Mirá. Y sí, a la próxima hora ya empecé a trabajar. Mirá qué grande. No, Ale, el del bar, es un genio divino y nada, una persona muy grosa le dijo, vos sos un genio porque le das labura a los artistas. Está bueno. Y la alizarazo. Ah, mirá, mirá qué grande. Bien, bien. Bueno, y la musicleta, si querés hacer un chivo acá, estamos abiertos a todo espacio. Bueno, todos los mierdas. Y el que quiera tocar, el que tenga una banda, manda así por Facebook, escribe comentando lo que hacen, algún link para escuchar algo y se arma, y se ve el programa y digo, me atendemos esto, esto, esto. Sí, recién nombraste la alizarazo. Sí. Vos ahora, ¿qué estás haciendo aparte de otro de tus proyectos musicales? ¿Con quién estás empezando? ¿Le podemos contar? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, no hay problema. Yo creo que ya estamos jugando. Ella estuvo acá hace un tiempo, un año y pico, así que, amiga de la casa también. Dígalo. Sí, bueno, empecé a tocar con Pat Coria. Muy bien. Y sos una de los susceptibles ahora. No de los susceptibles. Ah, no. Es una banda de ella, que se llama Llamas, que nada, estuvo, hace como un año y pico que está parada la banda, pero por una cuestión de desacuerdos entre músicos. En realidad, no sé, no voy a hablar mucho porque tampoco sé tanto, tampoco estoy recién integrada. Sos la nuevita de la banda. Claro, y estoy en proceso también porque no está nada cerrado. Y nada, y la conocí, y nada, un personaje con otro personaje. Y el batero, Sebastián Piña, es un amor, es un amor que con él fue con el que primero hablé y me llamó por teléfono y me pasó los temas y esto y lo otro. Y como me hicieron sentir re cómoda. De hecho, en los ensayos hasta bailo mientras toco, ¿viste? Sí, es muy lindo. O sea, que también, vamos a decir, bajista. No, ahí está bien. Ah, ahí está, perdón. Porque Paz es bajista. Estoy mezclando todo, sí. No, porque tengo, sí, me salieron varias cosas. Porque me hablaste tanto, digo, ya me marie yo, no, perdón. Eso para hablarte antes de la copa de vino. Claro, antes de la vino, claro. Bueno, son las mil y una noches de Tula del 57, hay que disfrutar, viejo. Sí. ¿No? Mil y una noches, mira, cómo pasa el tiempo. Bueno, antes de seguir charlando y que nos hagas algo más de música, yo tengo acá los viejos EPs de Chica Lunar. Ahí hemos separado. Antes de arrancar la charla, escuchamos Lucero, ¿no? Ajá. Yo tengo separado acá Lobes. Bueno, Lobes fue mi primera composición. Exactamente. ¿Querés que escuchemos Lobes de tu primer EP de Chica Lunar? Sería lindo recordarlo. Y así la gente conoce un poco más de la historia anterior a Superviaje. Esa es una pista que yo escribía, que te comenté hoy. Que le escribía el amor, así tipo de alguien, ¿no? Sí. Y ese como que fue el primero. Fue como tu primera canción de amor. De amor. Muy bien, vamos con Lobes y seguimos con Regina, Mona Moon, Superviaje. En esta noche, la mil uno, las mil y una noches. Mil una noches. Mil una noches. Es como, ¿viste la novela esta que está ahora de auge? Cero teles yo igual. No, esas novelas no, pero hay una novela ahora, Turca. Turca. Turca, que se llama Las mil y una noches. Y se ve que las mujeres están como locas con esta novela. ¿Mirá? Vos decís, las mil y una noches. Ay, como la novela. Todo eso agarré. Me robé el logo de la novela, las mil y una noches. Y lo puse en el evento de Turca del 57. Y todo el mundo dice, ay, yo la miro. Puso una. Digo, es un programa de radio. ¿Vale? Bueno. Pero también se ve. También se ve, obviamente. Esto en un par de días la van a estar viendo a nuestro canal de YouTube. La van a ver a Mona Munchica Lunar, Regina Masterolo, alias Superviaje. También tiene problemas de personalidad. Claro. Hoy no sé qué hago. Bueno. Hoy me he visto de... Bueno. Vamos a escuchar ahora. Ahora sí. Escuchamos a Chica Lunar. La primera canción de Chica Lunar. Hace muchos años. Esto es Lo Es. Cuando la luna vuelve a su lugar, lo ves. Sientes aquello que te hace feliz. Las horas vuelven y pasan sobre ti. Lo ves. Lo ves. Y vuelves a reír. Todo es más sencillo si tú estás aquí. Nada es más lindo que verte reír. Quita mi llorar. Cambia mi mirar. Y seguirás aquí. Suelo pensar que en ti me tendrán. Y que mis pasos no te perderán. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Y vuelves a reír. Todo es más sencillo si tú estás aquí. Nada es más lindo que verte reír. Quita mi llorar. Cambia mi mirar. Y seguirás aquí. Cuando el sol vuelve a brillar. Túnel 57. Entrevista en vivo. Dime lo que pensás. Dime lo que callás. Dime lo que soñas. Dime lo que vendrás. Dime lo que vendrás. Cuando el viento suple al mar. Dime si el viento suplará. Dime lo que soplará. Veo gente jugar. Veo gente jugar. Veo reír y llorar. Veo gente buscar sin saber qué vendrá. Cuando el viento suple al mar. Dime si el viento soplará Y camino sola en esta ciudad No quedará lugar que mendiga Cuando el viento soplará Seguimos escuchando la música de Chica Lunar esta noche Con la difunta Chica Lunar en vivo con nosotros Qué raro, ¿no? La difunta Renación a otra cosa Obviamente Pasó mejor vida Pero lo que viene siempre va a ser mejor Digamos que lo que pasó A ver, si tenemos que hacer un balance En lo musical Bueno, estamos arrancando el año Segundo programa del año El 2014 Fue todo con un renacimiento Ahí fue todo tu renacimiento en este año que pasó ¿En qué sentido decís renacimiento? En lo que aparece en Superviaje Yo creo que sí Porque Personalmente fue un año de muchos cambios Y todo cambio es complicado Más allá que uno lo decida Al decidirlo lo afrontás también Totalmente Así de repente Claro, no, no No me di cuenta Te la ves venir Pero no sabes hasta qué punto te la ves venir Pero ya estás ahí Ya estás en el juego Sí Y nada Sí, año difícil Pero Yo a la vez Aceptándolo Obviamente Es un año que lo acepté mucho Y Y me ayudó a crecer bastante Creo Espero 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 Bien Bueno Y arrancando el 2015 con nuevos proyectos Sí, por suerte Ahora estoy también Volví a tocar el bajo Porque en el 2010 fui bajista De una banda tributo a los Beatles Bien Entonces como que de repente de no tocar el bajo Tomé como una super masterclass Después McCartney Buena Y claro Sí Y me enamoré De hecho Yo hablaba con mi papá Con mi viejo Y decía A veces pienso de man De chau Digo No, no Dejo la guitarra y toco el bajo Claro Era una diversión Llevar ahí Viste Claro Llevar la bassa El groove Todo Todo Y como a mí me gusta bailar Como te conté de chiquita que bailo Sí Yo miraba a Reina Rich Y me ponía Me pegaba con cinta scotch Monedas En Acá en la suela Y hacías como tap Y hacía tap Con monedas Con monedas Y sí Era lo que había En el patio de mi casa Mi viejo me miraba Te miraban diciendo Pobre Pobre Yo digo No se te ocurrió Mandarme a algún lado Digo Claro Me dijiste Me voy a Buenos Aires A la escuela de Reina Rich ¿No? No, tampoco tanto Tampoco tanto no Pero Con mis amigos Los vecinos Armábamos Así hacíamos Yo armaba las coreografías Con mis amigas Del barrio Claro Invitamos a todos los padres Yo Hacíamos shows Mirá Mal Bueno Y descubrí en el bajo eso Es música y baile a la vez Claro Y eso Pero me está ayudando con la guitarra también A poder como Bien Porque cuando A mí me sucede ¿No? Al estudiar mucho algo Me tensiono ¿Viste? A la hora de tocar Como estudiaste tanto Claro Y te trabas todo el tiempo Pero bueno Con el bajo No estudié nunca Excepto la masterclass De Paul McCartney Que me la hice yo sola Claro ¿Viste? Y nada Estuvimos tocando La Pepperbine Se llamaba La Pepperbine ¿Sabes que me pidieron amistad ahora? La Pepperbine Songs ¿Me te pidió o me mandaban? Sí, es otra formación ahora Claro Porque el que era uno de los guitarristas Y cantante de ese proyecto Era mi profesor Ajá Y Diorela Una divina Que se cantaba todo O se canta Espero No sé Nunca más me enteré Si seguía cantando Sí Y bueno Y vi un video Que yo tocando el bajo Y me dijo Che Necesitamos bajista Para ir a Río Cuarto Ok Diez días De golpe Te fuiste a tocar con la Pepperbine Te fuiste a tocar con Superviaje Así como Todo así como Sale de golpe ¿No? Así Espontáneo Yo digo que funciono bajo presión Claro Eso Y lo mismo le digo a Pat Claro Porque ya tenemos una fecha ahora Fin de enero Y yo digo La verdad Es joya Porque bajo presión Creo que La hubieras más Bien Si no la cuelgo quizás Y Claro La estiro La estiro En cuanto a música Digo Sacando tus Tu chica lunar Tus discos Y tus grabaciones ¿Qué escuchás de música últimamente? ¿Qué venís escuchando? Bueno A ver Viste que ahora estoy tocando el bajo Con Gaby Coleman Y el satélite rojo Yo soy la bajista del satélite rojo Sí Me encanta porque sigue todo en el espacio Claro Chica lunar Satélite rojo Mora Sí Y Bueno Y me está pasando música El loco este Que lo requiero Gaby Y Y estoy escuchando una banda chilena Ajá Que se lo puse a mi peque El otro día Ah Anoche Se cortó la luz Escuchando Astro Con luces Mirá Mirá Un mortal Y Tampala También otra banda Sí No sé de dónde son Pero Tienen unas melodías Muy a lo Lennon Ajá Pero la música muy moderna Viste Sí No, no Igual Entonces estoy con eso Con eso Y Prince Y Prince Muy bien Muy bien Muy bien Bueno 2015 entonces Llegamos con muchas ganas De proyectos Bueno Muchos proyectos en camino Sí Estoy tratando que sea eso El 2015 Bien musical Bien Estoy intentando que vaya por ahí Sigue laburando ¿No? En Musicleta Claro Que es mi segundo hogar Ya la mandamos para allá Ya la mandamos Ya voy Ya voy Ya voy Voy a poner temas de Astro Ponele Astro Y ponele mucho Prince Y ponele Lady Blue De Búmulo Y qué sé yo Lo vamos a buscar después Podría ser Habíamos dicho En la preproducción De este momento musical Esta noche Tenías tres canciones Pasó una Te pido la segunda En vivo En vivo Contanos algo ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Bueno La canción Que voy a tocar Que no sé Cómo va a salir Porque era Te conté hoy Antes de empezar Me acordé De esa canción Que existía En realidad Y Le encontré Una vuelta Simple En la guitarra Como te decía Con mucha letra Y entonces Algo simple Y Se llama Círculos Círculos ¿Cómo es esto Que te acordaste? Te digo ¿Te apareció en tu memoria? ¿O tenías algún escrito En la canción? No Siempre O sea Si hago una canción La escribo Tengo mi cuadernito Con manzanitas O cerezas Yo ni me acuerdo ¿Hace mucho Lo compongo? Claro Hay que agarrar El cuadernito De cerezas O manzanas No, no Pero me la acordé Y la hacía Sin transporte Y dije A ver Lo voy a tocar Con transporte A ver Qué onda A ver Qué se modifica Y quedó distinta Parecida Pero diferente Nadie va a saber Cómo era antes Excepto que hayan estado En el emergente 2012 Y Entonces para mí Es como una canción nueva Porque la tuve que practicar Bocha Y no sé si me va a salir ahora Pero voy a intentarlo Vamos a hacer el intento Círculos ¿Digiste de llamar? Bueno Esto sería Monamun Futuro Superviaje Futuro Superviaje Vamos a ver Chicos Escuchen Si les gusta Escuchen Escuchen A ver Mi cabeza me hace llorar Y comienzo a buscar En los números Que el tiempo me dejó Para calmar Debilidades Mi cabeza me hace llorar Atravesando cada detalle Para hacerme llorar más Buscar más culpas Desafiando los círculos Que me siguen Donde caigan Donde caigan Voy y vengo Doy vueltas y vuelo Con mi cabeza que me hace llorar Mirando para abajo Voy y vengo Doy vueltas y vuelo Con mi cabeza que me hace llorar Mirando para abajo Voy y vengo Doy vueltas y vuelo Con mi cabeza que me hace llorar Con mi cabeza que me hace llorar Mirando para abajo Voy y vengo Doy vueltas y vuelo Con mi cabeza que me hace llorar Mirando para abajo Mirando para abajo Voy y vengo Voy y vengo Voy y vengo Con mi cabeza que me hace llorar Voy y vengo Voy y vengo Hasta caer Hasta caer No, no me salió Pero eso es siempre igual Claro Y hacer algo Está bueno Está bueno Y me imaginaba una cosita Claro Bueno, que otras cosas de música Estás escuchando Dejando de lado Dejando de lado lo que nombraste Astro y eso Otras cosas de música Otras cosas de música Bueno, yo soy muy tradicional También me gusta Pero nada Estoy como También eso Escuchando más bandas modernas Que metan esa cosa de electrónica Sin ser música Electrónica De hecho Astro y Tampala Va por ahí también Viste No sé Bueno Grosso Que lo amo Es más De hecho Tenemos para Superviajes Yo estoy craneando un cover Que se llama Hablame por favor De Axel Krieger Ah, mirá Sí El disco Sorsal Sorsal, sí Todos Escúchenlo Es tremendo Bien Y es de hace varios años Yo lo descubrí El año pasado En Musicleta Porque yo conocía Secreto y Malibú Que es con Porque usé un par de temas Para laburar con chicos Con Pablo Casal Que es el cantante de Globus Acá tengo la remera de Globus Ah, mirá Acá tengo la remera de Globus Que es la banda Donde hago coros Y toco la guitarra también Y bueno Yo laburo con él Y conocí Me dice Mirá Este loco Hace cosas copadas Que se yo Y caía en Musicleta Y digo Ah, tienes un disco De Axel Bueno, a ver Qué onda Y pues nunca lo he escuchado Y lo pusimos Ni Ale sabía Claro A ver qué es esto Que hay acá en la compu No podemos parar No se puede parar De escuchar Y de bailar Y qué música pasas En Musicleta En tu noche Así de A seguir Sí Eh Me gusta Me toma que el Jackson También Pero la onda de Musicleta Es música Así como para la gente Está y escuche de fondo O se arma baile ¿Cómo es? Eh No sé cómo será ahora Este nuevo micrófono abierto Enero 2015 ¿Viste? Sí Yo estoy pensando Tirar Llevar los miércoles Es vacaciones Un miércoles salir A mover el cuerpito Ah Me parece Pero no Paso de todo No sé Todo lo que encuentro Ahí pongo ¿Viste? Eh Me gusta mucho Yo también Una banda de acá De Buenos Aires Que es la Filarmónica Cósmica Tiene unos temones también Muy bailables Y también los ponemos Los pongo No sé No sé Ahora tengo Me se puso solamente en blanco Porque siempre voy variando Hasta Alice in Chains Pongo a veces Mirá Mirá que loco Bien Entonces Es muy variado Sí Es como voy viendo Cómo se va moviendo la cosa Claro Totalmente Mirá No te hacía este Dishock ahí Mirá No yo tampoco Pero empecé a estar en un bar Y dije Tengo la compu ahí Che permiso Sí Y bueno Y como me fue bastante bien Pues de hecho Se me acercaba la gente Che que pusiste Claro Hasta Jeff Beck también Mirá Hasta Barney Kessel Si se quiere Así un poco de jazz Sí Y Y se me acerca la gente A Tercio Pelado Mirá Es como una mezcla Una mezcla bastante importante Bien Bien A ver Si la gente te quiere ubicar Facebook ¿Cómo te puedo ubicar? Página Facebook Monamun 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 de luna Porque murió chica lunar Pero La luna siempre está Pero la luna siempre Porque soy nocturna No habíamos hablado Sí Así que monamun Bueno Me dicen mona desde el secundario Por mi apellido Ajá Así que monamun Así que monamun Muy bien Puede estar Van Cam de chica lunar Que el que quiere escuchar esos temas Ajá No va a estar nada mal Porque Totalmente Para relajar Muchos me dicen Que Que los ayuda Llegan a la noche Llegan a la noche Y están como medio Y me dicen Y bueno Me lo pongo Y se relajan Viste Y yo digo Bueno Está bueno Que suceda eso Quizás Yo a veces llegué a pensar Digo Porque me gusta tanto la noche Me gusta el rock and roll Me gusta El punk Me gusta todo Pero En ese momento de componerme Salía siempre Esa música Relajante Claro No es que te relajes Claro A vos Pero Y muchos me decían eso Me dicen Inclusive ahora Pero bueno Después de un 2014 violento Claro Super viajes Acá en la lista Te decía En la lista De música A la radio En las 24 horas Y todo eso Hay un par de temas De Chica Lunar Y que tanto sale Al aire Así que Siempre está sonando La música tuya Estaba chequeando Acá en la compu Información Mira Vos estuviste El 29 de agosto Del 2012 Estuviste una vez Con Te acuerdas Con el Trifusión Volumen 1 Ah Te acuerdas Si Con Ale Caballero Rojas De Sonido Lila Y con Samantha Totalmente Si Totalmente Pero Sammy No vino Sabes No Sammy No vino Sabes Claro que tocamos En el living De Sitio Plasma Esa vuelta Y después volviste El 17 de octubre Ese año Al cumpleaños Número 17 Que recordábamos hoy Estoy viendo acá En la gombo Están los videos Así que Si buscan En youtube.com Barra Tunel 57 Radio Ponen Chica Lunar Tunel 57 Van a aparecer El Trifusión Volumen 1 En Tunel 57 Mirá Acá está el video Hace dos años Mirá Tuvo unas cuantas visitas El de compañeros también 127 Bien Mirá Bueno Bien Bueno Viste que he venido Lo que pasa es que después Bueno Me he ausentado Por cuestiones Bueno Dos años Bueno Menos de dos años Estamos tan cerca Bueno Este año te aviso En octubre Van a ser los 20 años Del programa Todavía no sé O sea que hace 3 años Que nos vamos a conocer Exactamente Más o menos Así que Bueno La gente te va a publicar Entonces Mona Moon En facebook Van Cam también Chica Lunar Y ahora voy a aparecer Si lo tiene la musicleta La página de musicleta Va a aparecer como los miércoles Ahí yo Pasando la DJ No sé Voy a empezar Si no les gusta Siempre van a comprender Que estoy arrancando Si no les gusta Te vas a enterar Te van a decir ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¿Qué pones? Bueno después Onda luego Onda Talking Head Después Talking Head Muy bien Por ahí Bueno Vos 30 años Sí Muchos de los 80 Miguel Un amigo Sí Es un violero Miguel Nunca me sale el apellido Porque es muy largo Que toca con Nahuel Briones En la guitarra Me dijo Mirate el video En vivo El recital de Talking Head No me acuerdo el nombre ahora Sí Lo vi Porque yo le comenté Que iba a tocar el bajo Entonces mirar a la bajista Para mí Yo te imagino así Un video Un video El viejo De uno de los 80 Un concierto Pero con toda una performance terrible Ese donde sale con el grabadorcito Y hace Ese ¿Cómo se llama ese concierto? Sí De 1984 Me lo recuerdo Porque es el año que yo nací Sale con el grabador Y hace Psycho Killer Temazo Sí Las rítmicas que hace con esa acústica Sí David Byrne Un animal Bueno y los discos solistas Después de David Byrne Ah Pendiente Hay un montón de discos solistas Buenísimos Ray Momo Es un discaso Hay varios Ray Momo Sí 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 Después Googleá Buscá Bajá Yo googleo Bueno Algo que quieras contarle a la gente Esta noche En las mil y una noches De turno del 57 Que no te haya preguntado Que tengas ganas de contar De vos De lo que se viene De este año 2015 Es todo tan incierto Claro Que No sé bien Que comentar Lo único que Que por lo menos Todas las ideas Y los proyectos que tengo Me están haciendo muy feliz En realidad Eso es lo importante Que si no estás contenta Con lo que estás haciendo Hay algo que no Ha servido Claro Así que Nada Ah Sí quiero contar algo Ahí va Chivo Chivito Claro Si estás tocando En un par de días Claro El viernes El viernes 23 horas En el emergente Lado B Voy a tocar yo Con mi guitarrita Y le voy a poner delay Muy bien Esperemos Y si no lo tiene ahí Llevo mi equipo Y listo No Por seguro tienen algo ahí Sí Así que los espero ahí ¿A qué hora? A las 23 horas ¿23 horas? 30p Anuncien que me van a ver a mí Entonces Bien Ayudan a este enero crudo Totalmente Y bueno Nada Eso quiero comentar El que quiera Escuchen Voy a hacer Seguramente haga estos temas Y voy a hacer más Bien Porque el sábado pasado O el anterior Toqué en el Universal Y estuvo muy lindo Que compartí fecha Con Mariela Centurión Sonia Un apellido muy extraño Y con Kika Simone Divina Las conocí Después de tenerlas en Facebook Por Claro Pasa ¿no? Que tenés mucha gente Te tenía del Facebook Claro Y Debbie Que fue la que organizó Y Y vi que ¿Quién quiere tocar El 4 o 3 de enero En el Universal Yo Yo voy a estar acá Claro Y fue una noche Bellísima Conocí gente bellísima Y Y nada Bueno Y ahora toco el 16 Muy bien En el Emergente Muy bien Así que El que quiera ir Están invitados Más que bienvenidos Muy bien Bueno Toda esta gente que nombrás vos Los músicos Estas chicas Pasarles nuestro contacto Y que venga Que nos manden material Y las invitamos a que ven A tocar A charlar acá Y contarnos De su música Hoy pasó En el programa 1001 Vos serías como Entre comillas La primera invitada oficial Porque el miércoles pasado Fue El aniversario Los mil programas Fue un grande Un gran así como Desfile de gente Amiga de la radio Gente de los programas de acá Este Estuvo Gente de otros programas Los columnistas de este programa Todos hablando más de radio Hubo un Al final Un acustiquito De dos canciones Pero fue como Más relajado Que un aniversario Que era banda Y banda Y banda Y banda Así que Soy la primera invitada En el programa 1001 Vamos todavía Vamos Que casi nos olvidamos De la fecha No importa Hoy fui Tomé una clase Con un profe de jazz Y Y Me alejé un poco De ese estudio Viste Porque estoy tomando más rock Y es otra actitud Y me dijo Esa es la palabra Muy bien Me dice Pero bueno Capaz que la saque en marzo No sé Muy bien Muy bien Bueno Para cerrar esta noche Que estuvo más que linda E interesante Con Mona Moon Regina Monasteral La ex chica lunar El globo El globo rojo Como en el satélite Satélite rojo Satélite rojo Y llama Y llama Que cantidad de cosas Mirá Globo En una sola chica Escuchen globos Es tremenda banda No porque yo este Yo era fan Antes de ser Bueno Mándame Mándame MP3 algo Para escuchar Pásame 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 los discos Pásame los discos Y dale Si estás acá nomás Bueno yo ahora Nada No me queda más que Primero agradecerte la visita Como siempre No Y amos por invitarme Un placer Después de tantas Tantos vaivenes Tantos vaivenes musicales Vamos a cerrar Vas a cerrar Digo Cantanos la última canción Van a ir los aplausos Y yo pego otra canción De Chica Luana Que tengo por acá Dando vueltas Ok Voz de velas Voy a poner después ¿Te parece? Dale Ese lo hicimos Con este Trio power Rabianal Sí, sí Nada Después te quedan Obviamente Los dos requisitos De siempre Filmar el libro De visitas Después el saludo A cámaras Y un besito Prince Totalmente Ok Y creo que nada más Por hoy Así que te agradezco Gracias por estas Las mil y una noches De Tuno del 57 Y nada La gente te escucha Así que regalanos Tu última canción De esta noche Relajada esta Un hombre Se llama Gracias Gracias Muchas Vuelca solo Y triste Su andar Piensa que la vida Terminará acá Sin consuelo En la tierra Ni el mar Quiere que alguien Lo venga a despertar Su hombro Izquierdo Se mojó Creo La lluvia Alcanzó A los dos Se llevó El viento Toda razón Pero el amor A las regaló Hay un poco Con Todo Es Se volar Es Un 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 De Un Un Los juegos del mundo no duelen, ya no duelen en nuestro hogar Vuelca solo y triste su andar Piensa que mi amor no podrá aguantar Sin consuelo en la tierra ni en mar Las estrellas lo irán a despertar Los golpes del mundo no duelen, ya no duelen en nuestro hogar La 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 la